Música El calor ya tiene un carro y lo maneja feliz Se lo compró de regalo un tío que se fue a parir Ahora que ya tiene carro se ha vuelto enamorador Siempre lo trae cargado con chamacas de amontón El marquise, el marquise, el carro de mi calor Nunca lo deja tirado porque trae un buen motor El marquise, el marquise, el carro de mi calor Nunca lo deja tirado porque trae un buen motor Pero verán lo que pasa por andar de vacilón Un día que se fue a Jalapa se descompuso el motor Luego le quitó la tapa y regresó